El Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática aprobó por unanimidad impulsar en Yucatán el Frente Amplio Democrático, que establece que el sol azteca podrá ir en coalición con partidos más allá de la izquierda y las fuerzas progresistas, pero en ningún caso con el revolucionario institucional. Durante la reunión celebrada el miércoles por la tarde, los perredistas aprobaron el calendario del proceso interno para la selección de sus candidatos a gobernador, diputados y alcaldes que dará inicio el 11 de noviembre de 2017, los cuales serán seleccionados por el Consejo Estatal. Y será entre el 5 y el 11 de diciembre que se llevará a cabo el registro de los precandidatos y, a más tardar el 15 de febrero, elegirán a los candidatos que lo representarán en los comicios del 2018. Asimismo, se eligió el presidente estatal Alejandro Cuevas Mena como el único interlocutor con las demás fuerzas políticas para concretar las alianzas rumbo a las elecciones del próximo año. Notivisión